Damas y caballeros, bienvenidos a la presentación del hombre más turbado, perdón, más traumado de las calorinas, su obsesión, cantar, su virtud, componer letras que salen de su alma, ay wey, ya está aquí, el hombre que con su poesía, hechas canciones, alborota las redes sociales, desde Michoacán, México, Olsmar, 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 El Cejas. ¡Gracias!